Estamos en Puntualizando Fueron seleccionados 80 docentes del Colegio de Bachilleres de Chihuahua para competir por 26 direcciones y varias subdirecciones de los planteles del sistema. Los aspirantes debieron aprobar un examen profesional y así conseguir el puesto. El 4 de agosto se realizará la asignación de acuerdo al promedio obtenido. Con la finalidad de mejorar el servicio y ahorrar en arrendamiento, la Oficialía del Registro Civil Nº 2 de Ciudad Juárez cuenta con nueva ubicación. Se localizará en Prolongación Manuel J. Cloutier Nº 251, Colonia Río Grande, en Plaza Liberty. La Junta Municipal de Agua y Saneamiento desmintió que se estén llevando a cabo cobros excesivos por parte de la descentralizada y que sus funcionarios tengan la instrucción de alterar lecturas o presión del fluido. La actual administración está dispuesta a atender cualquier inconformidad que se presente. Contáctanos en www.amanecechihuahua.gov.mx y en nuestras plataformas digitales. Gobierno del Estado